Poco a poco me voy, acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menos. Yo no sé si tú vives pensando en mí. Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito entregarse todito completo. Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor. Pero a ti como a mí no nos cabe en el cuerpo. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy, acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Con tu amor junto a ti y adorándote tanto. Con tu amor junto a ti y adorándote tanto.